No podíamos culminar este especial sin la participación del Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin, quien fue nuncio apostólico en Venezuela durante cuatro años. Y aunque hoy tiene un rol de gran responsabilidad como es representar al Papa en los asuntos políticos a nivel mundial, siempre tiene un espacio para los venezolanos. Así que fuimos hasta su oficina para entrevistarlo. Muchísimas gracias, Cardenal. Es importante para el pueblo venezolano el poder escuchar sus palabras y quisiéramos saber cómo vivió usted esta devoción del doctor José Gregorio Hernández en su estadía en Venezuela. Muchas gracias por esta entrevista que me ofrece la posibilidad de felicitarme con todos los venezolanos por este resultado tan buscado por muchos años. Creo que su figura y su presencia me acompañó durante todo el tiempo de mi estadía en Venezuela. Yo de veras no lo conocía, no lo conocía. Creo que nunca había oído hablar del venerable José Gregorio Hernández. Pero apenas llegado a Venezuela, aprendí quién era, aprendí quién era y sobre todo aprendí y experimenté el gran cariño, el gran cariño, el amor, podemos decir el inmenso amor que el pueblo venezolano le tenía a esta figura tan noble de venezolano. Y puedo decir, bien, no es que mi experiencia no era muy grande, era la tercera vez que yo salía de Italia para un país diferente en el servicio diplomático de la Santa Sede, pero que nunca, 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 en ningún país ha encontrado este fenómeno. De un pueblo, de un pueblo, de todo un pueblo que se sentía identificado en esta figura, en esta persona. Y entonces sentí siempre esta presencia. Aprendí a conocerla mejor. Ya recibí muchos, muchos libros, muchos estudios, muchas obras acerca del venerable José Gregorio Hernández y escuché muchísimos testimonios. Esto, esto, esto es, me impresionaba. En cualquier parte me fui, de Venezuela, en las visitas que hacía el nuncio apostólico en las diócesis y en las parroquias, siempre, 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 siempre alguien me hablaba de José Gregorio Hernández. Y me acuerdo esto, lo cité también en el simposio que se hizo en la Universidad La Latteranense, me acuerdo, lo que me impactó de veras fue una vez que fui a la Universidad Central de Venezuela, en donde había doctores, entonces, gente científicos, gente que uno no se, no se, uno no espera de esta gente, digamos, comentarios parecidos. Y me dijeron, usted sabe, ¿cuántos de nuestros pacientes ven en la noche llegar esta figura, una figura desconocida, pero conocida por todo, por la bata y por el sombrero, no? Que le va, que está cerca de ellos, que le acompaña en su sufrimiento, que le da, le da, le da valor, que le anima a vivir también el tiempo del sufrimiento y de la enfermedad en un sentido, en un sentido cristiano. José Gregorio Hernández tiene mucho que decir a Venezuela de hoy. No es solamente una memoria, no es solamente el recuerdo de alguien que ha hecho cosas maravillosas en el pasado, pero que se queda en el pasado, es un santo de gran actualidad. Yo espero que todos los venezolanos acoplen su veneración para el santo con un sincero, todos, 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 empezando desde arriba hasta los más humildes, que todo con el deseo de seguir sus huellas, de seguir sus testimonios, su ejemplo y de vivir los valores que él ha vivido. Porque imagino que solamente a través de la vivencia de estos valores se puede regenerar de veras Venezuela y ayudarla a salir de la crisis en la que se encuentra hoy. El mensaje, el mensaje es primero de agradecerle a Dios que ha dado a Venezuela este hombre maravilloso, este santo. Y segundo es de tomar en cuenta el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de las familias, de los grupos humanos, de las naciones. Hoy estamos experimentando con esta pandemia, pandemia se dice en español pandemia, de veras cuántos somos vulnerables, cuántos somos frágiles, cuántos necesitamos de la ayuda de Dios, a pesar de los logros que hemos tenido, que a veces nos hacía pensar que éramos omnipotentes, que pudiéramos hacerlo todo. Cuántas necesidades tenemos de la ayuda de Dios, pero también de la ayuda de los demás. Y cuánto es importante acompañar y compartir el sufrimiento de los demás. José Gregorio Hernández no fue un médico frío, que hacía su profesión solamente para ganancia o solamente para el gusto de hacer. Lo hacía con esta actitud de compasión y de compartir el dolor y el sufrimiento de los demás. Y este es el primer instrumento, el primer camino para sanar a los corazones y a través de los corazones sanar también a los cuerpos. Por cierto, necesitamos todos los logros de la medicina. Estamos esperando en esta vacuna que llegue a resolver este problema que es tan acuciante para toda la humanidad. Pero es importante, lo decía el Santo Padre Francisco en esta famosa noche de oración, el 27 de marzo pasado. Tenemos que estar juntos el uno al otro, tenemos que compartir uno el sufrimiento del otro, tenemos que buscar juntos soluciones. Yo creo que en este sentido José Gregorio Hernández puede ser un gran ejemplo, un gran empuje para Venezuela y para todo el mundo. Visita doctorjosegregoriohernández.com edición militar.